Ok, ok, amigos, ¿cómo están? Me encuentro aquí en el Puente Pío Nono Acá al frente de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile Llegando a Santa María ya En un día especial, ya que hoy se celebra el Día del Padre Así que un saludo a todos los papis De el mundo Especialmente a los que están viendo este video Y a sus papis, a nuestros papis Así es que un saludo a todos ellos Y vamos a hacer un recorrido para un lugar que no había ido antes Partiendo desde acá De esta zona aquí Que podríamos decir es el límite entre Recoleta A donde estoy ahora Y al frente de Providencia Recoleta, Providencia Recoleta, Providencia Entonces, aquí está la Universidad de San Sebastián Como pueden ver en la esquina La calle de Bellavista que está acá Donde empieza el famoso barrio Bellavista, obviamente El famoso barrio Bellavista Bueno, aquí a la A la izquierda Perdón, a la izquierda está la Universidad Pero a la derecha acá tenemos el patio Bellavista El patio Bellavista Aquí tiene muchos restaurantes Y tiendas Como de souvenirs para Turistas Pero principalmente restaurantes Acá Patio Bellavista Me encuentro acá en la ciclovía de Pío Nono Claro, y al ser un día domingo Están cerrados La mayoría de los negocios acá Por eso se ve poco movimiento de gente también Bueno Como les decía Vamos a hacer un recorrido A un lugar que no he ido antes Así que vamos A avanzar bastante por ciclovía Justamente para ahí Hay una ciclovía que no he ido antes Ahí les voy a contar Acá está el Palacio de la Chorrillana Esa es para los que no saben De afuera Que es una chorrillana Un plato bien típico Que se Que por lo que tengo entendido Se creó en Valparaíso En el Jota Cruz O por ahí Sin sano No sé Son papas fritas Con pedazos de Carne Como más trozadas Las carnes Y algunas veces Tiene cebolla Y huevo Y etcétera Muy poderoso el plato Muy rico Muy calórico Pero muy rico Y aquí estoy llegando A Santa Filomena Y Pío Nono Perdón Santa Filomena Voy por Pío Nono Les decía Pero voy llegando aquí A la entrada Del Cerro San Cristóbal La entrada Que está por acá Por Pío Nono Como pueden ver acá Llegué A Dominica Y Dominica Tiene bastante movimiento De vehículos Podríamos decir Desgraciadamente Aquí no hay ciclovías En esta parte Así que voy a tratar De cambiarme de pista Acá Pero voy a parar Porque Prefiero tener buena Visual Para cambiarme de pista Obviamente Y hay que esperar Que pasen los autidos Y las motos De todos los vehículos Posibles Ya casi Aquí ya puedo tomar Esta parte de acá A la derecha Bueno Acá por Dominica Lo que voy a hacer Es llegar A la ciclovía De Avenida Perú Que es una ciclovía Que he tomado En otra oportunidad Pero lo malo Como les decía Es que bueno Hay bastante tráfico Acá Y es un poco angosta Esta parte De De Dominica Digamos Más encima El pavimento No está En las mejores condiciones Sobre todo Para una bicicleta Pequeña Como la que voy yo Ahora La mini velo O la mini velo El pavimento No está En muy buenas condiciones Que digamos Pero en fin Vamos a llegar pronto A esa ciclovía Por lo menos Así que Digamos que ahí Estaría un poco más Seguro O bastante más seguro En realidad Que anda por acá Aquí estoy entrando A esta mini ciclovía De aquí Y tengo rojo Para cruzar Pero ahí va a cambiar Aquí ya estamos entrando A Avenida Perú Justamente Ahí sí Tenemos verde acá Tenemos rojo acá Pero ya voy a pasar Nomás Y no viene nada Seguimos entonces Aquí ya entrando En la ciclovía De Avenida Perú Ciclovía Avenida Perú Que ya la recorrió En otras oportunidades Pero bueno Ahora vamos a seguir Derecho Más allá Obviamente Más 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 allá Por eso les decía Que vamos a llegar A unas zonas Que no he ido antes Llegamos por esta hermosa Avenida Perú Por el momento Bastantes edificios Por acá Restaurantes también De comida árabe No sé si se los había Mencionado antes Pero Es una zona De buenos restaurantes De comida árabe De los mejorcitos Probablemente En ese tipo de comida Y aquí estamos Como entre el Cerro San Cristóbal Por el lado izquierdo Perdón Por el lado derecho Que quiero decir Y el lado izquierdo Un poco más allá La avenida Recoleta Propiamente tal ¿No es cierto? Donde también hay Línea de metro Que sería en este caso La línea 2 Ahí vemos un restaurante Pero ese es peruano La casona Del ají seco Son bien famosos Esos Ají seco Acá En Santiago Sobre todo ¿No? Esos restaurantes De comida peruana Y acá estamos llegando A donde está La entrada Del parque bicentenario De la infancia Acá Que es un parque Que en realidad Yo nunca he ido Pero está orientado A los niños De hecho hay niños jugando ahí Tiene parece Muchos fuegos Para niños Y debe ser Bastante entretenido Bastante entretenido Ahí en una ladera Del cerro Así que para todos Los papis ahí Una opción De traer a los niños Al parque bicentenario De la infancia Acá venden flores Porque Bueno Este camino Lleva a algunos Cementerios Que hay acá ¿No es cierto? Cercanos Cercanos Así que venden flores Una pequeña pérgola De las flores ahí Estamos en la comuna De Recoleta Podríamos decir Que claro Este viaje En gran parte Es por Recoleta Pero después Vamos a pasar A otra comuna Nueva Nueva comuna Pronto Para el canal Que incluso Me habían pedido Ir para esos lados Así que Una primera aproximación Digamos Acá más edificios Probablemente En algunos años Desaparezcan Todas estas casas Que vemos acá ¿No es cierto? Y va a estar lleno De edificios Por acá Todas estas casas Van a desaparecer A lo mejor Lo que ha pasado En muchas partes De Santiago Sobre todo En En calles O avenidas Que están Cercanas A estaciones de metro Como es el caso De acá Estamos por terminal Ya avenida Perú Y aquí vamos a ver Cómo hacemos el cambio A la continuación ¿No es cierto? A la avenida El Salto En este caso Vamos a tomar Avenida El Salto Acá está El Salto En realidad Era más fácil De lo que pensé Vamos a parar acá Vamos a esperar El semáforo Bueno Aquí no dio La verde Pero Vamos a tener Que girar acá Para poder Continuar Porque ahora Paramos En el otro semáforo Ahora sí Tenemos luz verde Para continuar Por avenida El Salto En este caso La ciclovía De avenida El Salto Como ven Una ciclovía A nivel De la calzada Pero Es bidireccional Tiene sus segregadores Acá Pero no están Muy buenas condiciones Hay que decirlo El pavimento En algunas partes Y También la pintura Está media Borrosa Por decirlo así O borrada Faltaría Una manito de gato Acá La pinturita De De la ciclovía Yo creo Yo creo que Pasarle también Algo al pavimento Algo para Emparejar un poco En algunas partes Que no están Muy buenas Pero en general Podríamos decir Que los segregadores También están funcionando Están ahí Operativos Tenemos rojo Aquí en ¿Qué calle es esta? No le veo el nombre Sí Doctor Ostornos Mira Ostornos Seguimos por acá Por avenida El Salto Como dirección Hacia el norte Para que se hagan Una idea Como dirección Hacia el norte El problema Va a ser Que un poco Más adelante La ciclovía Termina Acá En esta zona Del Salto Y me Me lleva A meterme En una calle Interior Para la derecha Digamos Que bueno Ahí les voy a mostrar Que no es Una ciclovía Realmente Muy muy buena Esa Para nada buena Pero es lo que hay Acá Es lo que hay Acá Mira el mural Acá Wow Día del padre Irán a A almorzar Con sus papis Y hacer algún Regalito Regalito Este auto Cuidado Cuidado Se me tiraba El auto Ahí Hay que Dezcuidado Aquí con los autos Y estar atento Que hay un regimiento A mi Y de derecha Está el regimiento Wynn Dice R-I-N-1 Wynn Mira Ahí está el regimiento Comandancia Los perritos Ladran pollos A las brasas A 50 metros Y El letrero Que no quería ver Se acaba la ciclovía Como les decía Acá está Vamos a hacer que parar Acá entonces Para continuar el camino Por el otro lado Que les comentaba Que es para acá Para la derecha Por Antonia Prado Se llama la calle Acá por lo menos En esta parte Después no sé Que hace bifurca Esta zona de acá Medio raro todo esto Como pueden apreciar De hecho ahí Bueno La ciclovía va por allá En realidad Por ahí arriba Por ahí va la ciclovía Yo tomé la calle En este caso Pero Y una ciclovía Acá en realidad Que no tenía Una subida muy clara Ahí Claro La ciclovía Entonces Se retoma Acá por ejemplo Les voy a mostrar aquí En esta parte Podríamos decir Que está decente Si bien no está Muy demarcado O no está demarcado Prácticamente Pero por lo menos No hay autos casi Que esté molestando Pero en otras partes He visto que de repente Hay autos Hay basura Vamos a ver Qué pasa Más adelante Acá unas torres De alta tensión Por esta calle O avenida Que no sé Cómo se llama realmente No tengo idea Aquí la gente Andando por la ciclovía Pero bueno No andan muchas bicicletas Como vemos Realmente Hola, hola Gracias Está bastante despejado Pensé que podían haber Autos estacionados O escombros Pero por lo menos Está limpio Esta parte de la ciclovía Estoy hablando Lo que Lo que hemos andado Hasta el momento Y por esta calle Que se llama Avenida Las Torres Justamente Bueno La mayoría De la avenida Acá en Santiago Que tienen torres De alta tensión Se llama Avenida Las Torres Es un clásico Acá Quizás Bueno aquí Tengo que Como Pasar Hay un perro allá Hay otro perro acá Oye Voy a Voy a irme por la calle Acá Porque hay unos perritos Unos perritos ahí Prefiero irme Por la calle Más seguro Salir a la calle Bueno Voy a salir a la calle En realidad acá No andan muchos autos Debo decir A diferencia de Avenida El Salto Si se fijan Bastante tranquila Acá la avenida Las Torres Prefiero andar por Por la Por la calle acá Por la calzada Y avanzar más rápido Quizás También Aunque en realidad La ciclovía No estaba tan mala Como pensé La de acá De Avenida Las Torres Que es como la continuación En el fondo De la ciclovía Que venía de De Avenida El Salto Digamos Y vamos a seguir avanzando Por acá Por las torres Como ven Las torres De alta tensión Varían Hay unas como De un estilo Más antiguo Más atrás Y unas acá De estilo Más moderno Diría yo Uy hay unos perros ahí Unos perritos Wow Serán buena onda ¿No esos perritos? Le pregunto yo Es una duda Que tengo Hay unos perritos ahí Y si salgo Mejor acá Al salto Aquí hay otros perritos Acá hay otros perritos Si salgo Al salto De nuevo ¿Alguien está cantando ahí? Salía acá al salto No más Porque había unos perritos Preferí salir al salto Tampoco andan muchos autos Acá Por lo menos En esta parte Si quizás Puedo avanzar bastante En este trayecto Sin ciclovía Obviamente Bueno Ya les puedo contar A donde voy Yo creo Para Matar la sorpresa Finalmente Voy a llegar luego A la comuna De Huechuraba Esta avenida El salto Si sigo derecho Obviamente Voy a cruzar Américo Vespucio Y Pasado entonces Américo Vespucio Pasamos a la comuna De Huechuraba La cual Como les decía Es una comuna Que No hay visitado En Bici Esta será La primera Oportunidad En que lo haré Bueno Aquí estoy En una placita Aquí Frente de los zapadores Los zapadores Hay un Food truck Como vemos Mansión Food truck Patio de comida Dice Acá en la placita Esta Estamos ya Cerca De Lo que les decía De Llegar a Américo Vespucio Lo cual Significa Que vamos a Pasar De la comuna De Recoleta Que estoy ahora A la comuna De Huechuraba Sector norte De Santiago Podríamos decir O sea Y Huechuraba Es como un valle Que hay acá En esta parte Que ha ido creciendo En el último tiempo Bastante también Como comuna Bueno Aquí llegamos Justamente A Américo Vespucio Como pueden ver Y vamos a cruzar Acá A Américo Vespucio Vamos a cruzar A Américo Vespucio Por arriba Va la autopista Digamos La Vespucio En este caso Me puso Norte Justamente Y yo lo que quiero Es seguir Por Por el salto Ahí venía el salto Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esperar Mejor el semáforo Acá Acá Pasan Cruzan los autos Que se me ha enredado El tema Pero lo interesante De esta parte Amigas y amigos Es que Vamos a conocer También Aparte de Entrar en una Nueva comuna Una nueva ciclovía Y aquí dice Inicio ciclovía Nueva ciclovía Acá En el salto De un huechuraba Mira Nueva ciclovía Acá Para el canal Mira esa zona Más campestra Acá Si se fijan El verde Acá Wow Que bonito Es como Pasar a una zona De campo Una zona De campo Pero también Hay cancha De fútbol Que se yo Ahí les voy a ir Mostrando distintas cosas Quizás Que son interesantes De acá Estamos en la avenida El salto Por huechuraba Estamos recorriendo Esta Nueva ciclovía Para nosotros Nueva ciclovía Mira Aquí ya pasó Al nivel de la calzada Bastante ancha Los segregadores Bastante nuevos Realmente hay un vehículo Hacia adelante Que está ahí Justo estacionado En la ciclovía Pero por qué hace usted Eso señor Por qué hace usted Eso ¿Dónde hay que salir Afuera aquí Para pasar No se tiene que estacionar No se tiene que estacionar Esta es una ciclovía Bueno Mucha Zona De industrias También acá Como pueden ver Empresas Reuters Acá Estos terrenos grandes Que Bueno Hay unas cachas de fútbol También por acá Mira Aquí se comenzaron Los trabajos En la vía del salto Ciclovía bidireccional Vía exclusiva de paradero Más demarcaciones De señales Pero No se de cuando Es el letrero En realidad Yo creo que lo que le falta A esta ciclovía Es una limpieza Realmente Está como Bastante cochina Le falta Una buena limpieza Pero el pavimento Está super bueno Realmente Porque se nota Bastante nueva La ciclovía Y los Segregadores también Se ven super nuevos Sí, está bien En ese aspecto Acá vemos Un paradero de micro Mira Paradero de micro Súper grande Muchas Muchas micros Acá Que no sé Cuáles serán Y terrenos Muy grandes Como ven acá Terrenos Súper grandes Qué bueno Se me había olvidado Comentarles Que a mi Derecha Entrando Supongamos Por esta Avenida Que hay acá Entraríamos A Ciudad Empresarial Y para el lado Izquierdo Un poco más adelante Tenemos el espacio Riesco Que es un centro De eventos Súper grande Y famoso Acá de Santiago Donde se hacen Muchos eventos Bueno Ahí nos dio Las Verdes Y como ven Estos edificios Que hay acá Ya Acá donde dice Remsa Son los típicos Edificios Que son de la Ciudad Empresarial Que de ahí Vamos a ir A echar un vistazo También A la Ciudad Empresarial Y como les comentaba A este lado Ya Izquierdo Tenemos El famoso Espacio Riesco Que ahí Se hacen Pero Montones de eventos Realmente Centro De convenciones De Santiago Espacio Riesco Se llama Miren para este lado También los terrenos Se siguen Construyendo edificios Hay más Para construir No es cierto Y acá se hacen Desde exposiciones De no sé De lo que sea Hasta conciertos De música Electrónica Fiestas Se han hecho Conciertos de rock También De todo De todo Hay muchas Artistas famosas Han actuar acá también En Espacio Riesco Como ven Al frente Tenemos ya Los Cerros Acá cerca Y estoy viendo Una zona acá Como media de tierra De la Silovía No sé si es porque Está cochina O le falta Terminación Que dice acá Creo que está Media cochina No más La ciclovía Con 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 tierra aquí Que si se llega Claro Mojar Va a quedar No va a quedar Como barro Y aquí Una parte Tipo De mountain biking Una pista De mountain biking Bueno Aquí no está Muy buena La ciclovía Digamos Pero Falta la limpieza Esperemos Esperemos que lo hagan De aquí al verano Recordemos que estamos Terminando ya el otoño Y se viene el invierno Me parece va a ser Muy frío Ya que de hecho En el otoño Ha sido bastante frío Y por otro lado Lleve Sigue lloviendo Poco O casi nada Acá en Santiago Desgraciadamente Bueno estamos terminando Ya parece aquí Lo que es Avenida El Salto En la parte de La comuna de Huachuraba Lo repito Estoy llegando A Una calle Que se llama La Rinconada Mira La Rinconada Y aquí vamos a A doblar Por La Rinconada A la derecha Que la continuación De la ciclovía Justamente es por La Rinconada Si se fijan Tiene una continuación Aquí la ciclovía De La Avenida El Salto Por La Rinconada Y mira los terrenos acá Y acá al fondo Vemos La ciudad empresarial Justamente donde Nos vamos a dirigir Ahora Por esta ciclovía Que acá está Más limpia En realidad La ciclovía Acá está Más limpia Por este lado Bidireccional También Es como la otra Del mismo Estándar Bastante Ancha Y con los Segredores En perfectas Condiciones Acá un edificio Nuevecito De paquete Dos y tres Dormitorios Piloto Parque Los Almendros Mira Acá se justamente Le hablaba Antes del crecimiento De Huachurada Hay un crecimiento De viviendas De edificios Casas Etcétera Bastante grande Acá Y acá Me pusieron Problemas Me pusieron problemas Para continuar Vamos a tener que subir Acá a la vereda Nomás Yo creo Para andar Con más tranquilidad Porque Es un poco Angosta Aquí La rinconada Andan autos Y en realidad Acá no anda No anda gente Prácticamente Pero aquí De nuevo Me cortan El camino Wow Yo creo Que acá Me puedo meter Adentro Vamos a ver Harto cortada La ciclovia Harto cortada La ciclovia Mira las casas Ahí que bonitas Acá No sé Que será Esto Y bueno Me imagino Irán a construir También Un edificio Aquí Quizás De viviendas O de oficinas No lo sé Como les comento A mi lado Derecho Está Y vamos a entrar Ahora justamente La ciudad empresarial Un Oxxo Acá ¿Cómo han crecido Estos Oxxo Acá en Santiago La empresa mexicana Ha crecido Ha crecido mucho Acá Un Oxxo Y acá mira Venden frutas Y verduras Mira Frutas y verduras Acá Un barrio privado Ahí parece Rinconada El Salto Se llama acá Rinconada El Salto Y ahí vamos a entrar Entonces a la ciudad Perseveral Lo que les estaba diciendo Por avenida del parque Vamos acá Por avenida del parque Acá un edificio Pero no de oficinas Como vemos A la entradita De esta avenida del parque Aquí vemos Una rotonda Y aquí está en bajadita Está rico Está rico Está en bajadita Wow Siguen los edificios Residenciales Acá Todavía no hay oficinas Por lo visto Estamos haciendo Nuestro primer recorrido Acá en bici Por la ciudad empresarial Estamos a la ciudad empresarial Y acá vemos ya Edificios de oficinas Obviamente Vemos ya Los edificios de oficinas Yo creo que Ahora solamente Vamos a ver Edificios de oficinas Y de empresas Podemos entrar Por una de estas calles Para hacer el recorrido Completo Mira aquí Estos van a ser departamentos Ah ya Departamento de 40 75 metros cuadrados Totales Uno y dos dormitorios O sea Van a ver acá También Edificios residenciales Al lado de toda esta zona De oficinas Digamos Mira al perrito ahí Como le ladran al caballero Está molesto Mira Es súper tranquilo acá La persona que Por ejemplo Quiere aprender a manejar Supongamos Acá tiene unas Unas calles Súper tranquilas Para Para practicar ¿No es cierto? El manejo Es una buena opción Digamos Con el cuidado Respectivo Obviamente Con el cuidado Respectivo Mira aquí Más oficinas Starken Dice ahí Habiendo oficinas También ¿Cómo estará Ese asunto Habiendo oficinas Actualmente Con todo lo que ha sido La pandemia El teletrabajo Quizás muchas oficinas Están desocupadas Ahí dice Venta de oficinas Imagínense Que está lleno de oficinas Pensando en eso ¿No? ¿Cómo ha golpeado quizás Ese Ese sector De las oficinas Digamos De la rienda De oficinas De la venta De oficinas Uno se podría imaginar Que bastante Por el asunto De que Mucha gente Pasó al teletrabajo Digamos Y muchas Empresas Realmente Vieron que Convenía Ahorrarse dinero En ese aspecto Llegamos a Avenida Santa Clara Avenida Santa Clara Entonces aquí Voy a doblar A la izquierda Con la Avenida Santa Clara Estamos haciendo Un recorrido Por el interior De De la ciudad Empresarial Ciudad Empresarial Acá está Lo que vimos Antes El paradero De micros Lo vimos Por fuera Por el salto Súper ancha Por ejemplo Esta avenida Como pueden Apreciar Y súper Tranqui Por este lado Hay Camionetas De seguridad ¿No es cierto? Guardia de seguridad Se nota Que es un lugar Que se cuida Tanto en ese aspecto De la Del sector La seguridad Acá vemos Como un sector Llamas Con negocio Acá hay La Mechada Nacional Está cerrado Sí, pero Imagínenselo En la semana Cuando está lleno Bastante gente Trabajando Ok Market Está un gimnasio Un Starbucks Al frente Son llamas De negocio Acá Mamut No es cierto Centro de Servicios Plaza del Parque Se llama Mira Mira esta Rotondita Aquí bonita Hay hasta un Totus Acá O sea Bastante grande El centro comercial Aquí Como podemos ver No deja de ser El centro comercial Como pueden ver Allá hay un Totus Hasta farmacia Ahumada Banco Necesito de comida Aquí tienen Estacionamientos Bueno Acá está Hay un centro de eventos Acá también Podríamos decirlo Más que centro de eventos Una zona Donde se han hecho Eventos grandes En algún momento Como el Circo Du Soleil Por ejemplo Conciertos Cosas así Como una esclarada Que tienen acá Al medio Del parque Se han hecho Eventos Bastante Buenos Generalmente Pero muy Tranquilo Muy tranquilo Aquí Que no creo Que sea así En la semana Obviamente Debe ser Bastante Distinto Venta exclusiva Mira Todavía hay un terreno Ahí Que No tiene nada Increíble Increíble Como hay terrenos Todavía Desocupados Y a la venta Vamos a Dar la vuelta Aquí en esta Rotondita A lo mejor Para Para continuar El camino Por esta calle De acá Vienen una Voy a entrar Por Avenida Del Valle Sur Mira Avenida del Valle Sur Si se fijan Los edificios De acá De oficina Sobre todo No son tan altos Son Edificios De una Altura Mediana No más No hay Super rascacielos Acá para nada En esta zona Para nada Entel Mira Entel Quizá el problema De acá Alguna vez El acceso Porque Y también Salir de acá En la semana El tráfico Es complicado Acá Cercano Aquí en Américo Expulso Sobre todo No es un tráfico Muy fácil Y es como Lejano también Es lejano En el sentido De La gente Que vive En otras comunas Llegar acá Pero que se han Concentrado Muchas Empresas Sí Se han Concentrado Muchas Empresas Acá En esta zona De la ciudad Empresarial Le hacen honor En el nombre Wow Yo sé que para acá Hay un edificio Que tiene esas piscinas Gigantescas Que se han hecho Bien clásicas Santa Clara Santa Clara Como ven Todo es como Parecido Las calles Si bien los edificios Son distintos Está este asunto De que son bajos Entonces Está la impresión De que todo Es bastante similar Y claro En día domingo Es como Demasiado tranquilo Demasiado tranquilo Está bueno Para andar en bici Para andar en bici Tranquilito Sin autos Que te compliquen La vida Terreno en venta Mira Otro terreno en venta Acá Increíble Increíble Que existan Un terreno en venta GTD Por este lado Ah ya está la carpa Será el circo Du Soleil Ese Les comentaba Eso De que hacen eventos Ahí En esa zona Y hay una carpa Ahí Quizás sea el circo Du Soleil El circo del sol Ya vamos a salir De la De la ciudad empresarial Aquí Por donde mismo Entramos Y vamos a seguir El camino Por rinconado Mejor Vamos a dar la vuelta Por ahí Para la última parte De este paseo De esta ruta Que une Estamos subiendo Bueno Recoleta Desde ahí Puente Pío Nono Acá A esta zona Las miras El Porsche Un Porsche Bonito auto Esta zona De la ciudad empresarial En Huechuraba Mira este edificio Oh office Oh office Abriendo oficina Hay bastantes Letreros de Abriendo oficina Oye Antes venía en bajadita Entonces ahora voy en subida Y aquí viene Una micro Parece Por lo que escucho Claro Acá hay un paradero De micro Y bajo una persona Lo bueno es que hay Buena locomoción Entonces para acá Hay bastantes micros Ah y aquí La micro Se da la vuelta En la rotondita Esta rotonda Que hay acá Me parece que también Es como un paradero Ahí Ya vamos Uy mira Pajaritos Pajaritos Ya vamos A Doblada A la derecha Por la rinconada Donde dice Condominio bosquet De la pirámide Yo estoy sufriendo Un poco Porque fue en subida Espero que saca El sufrimiento pronto Ya Esperemos que ahí Termino el sufrimiento Sigo por acá Por la rinconada En el fondo Estamos aquí Por fuera De la ciudad Empresarial Acá estamos llegando A los edificios Que salían ahí Letreros Bosques Bosques de la pirámide Un bastante bonito Sector también ahí Pegados al Al cerro Los edificios Pero Bonito paisaje Están como En la laderita Del cerro Aquí estamos Llegando justamente A la entrada De Bosques de la pirámide Condominio Y vamos a seguir Por acá Por rinconada Aquí hay una bajadita Hay un descanso Pero el camino Se pone medio malito Aquí se pone malito El camino Wow Wow Si se pone malito Se pone malito Se pone malito No es muy bueno El camino acá Pero El pavimento Digamos Esta zona Que se ve bastante Como Ya más Campestre Curiosamente Todo cambia muy rápido Acá Los paisajes Y aquí el camino No estaba muy bueno Estaba mejor Para una Mira Y aquí tenemos Al Santiago Paper Chase Que es un club Aquí Bien clásico Y mira Los caballitos Los caballitos Que lindos Los caballitos Están ahí Pastando Los caballitos Que lindos Chao caballitos Que también El Santiago Paper Chase Tiene que ver Con caballitos Me parece El club Acá Un club muy lindo Acá Muy exclusivo Obviamente Aquí están jugando Dale La pelota No, no De nada Las pelotitas Y aprovechar ¿Saben qué? Voy a aprovechar De De aprovecharme Los cordones Aquí No hay que andar Con los cordones Desabrochados Pero que lindo El paisaje Que lindo El paisaje Acá En esta zona Tan solitaria En todo caso Hay que decir La bastante solitaria Una zona Bastante solitaria Pero vamos a tratar De pasarla Rápido Rápidamente Esta zona Solitaria Esta calle Que No está En muy buenas Condiciones Wow No bote basura Ni escombro Dice Pero Parece que Nadie hace Nadie hace Mucho caso Acá Wow Los pajaritos Que solitaria Esta parte Vamos a pasar Ya La zona Del Del pavimento No muy bueno Chacra California Hay una antena Y estamos llegando Al cementerio Parque de Santiago Mira Aquí ya estamos llegando Al parque Santiago Un cementerio acá Del tipo moderno Acá De pasto Súper grande Acá esta parte Si fijan No me había fijado Esta parte tan ancha Que tiene el parque de Santiago Y como hoy día es el día del papá Obviamente mucha gente vino A acompañar a sus papis Acá Al cementerio Mira Se ve bastante gente Acá En el parque de Santiago Y acá ya vemos Más autos Justamente por lo que les decía De que está el cementerio Están llegando Los familiares acá A saludar a sus papis Santiago cementerio parque Los Olivos Dice Acá Mira Exceso 5 Y es que este parque Este cementerio parque Santiago Es bastante largo Ahí vamos a ir viendo Para el lado de acá Lo que vimos antes La ciudad es empresarial Para el lado Derecho en este caso Y acá como que va en subida Hay que hacer un pequeño esfuerzo Y el parque de Santiago En este caso Sigue por arriba acá Por esta Laderita que hay aquí Y ahí continúa el parque Si está unido Bastante Grande Este cementerio Seguramente Todos estos autos Que vemos acá Es de los Familiares Que vienen a ver A sus queridos Acá La señora ahí Está muy tranquila ¿Cómo es la cosa acá? Parece que el camino aquí termina Terminó el camino aquí Para mí parece A ver ¿O no? ¿Cómo es la cosa acá? ¿Cómo raro el camino acá ¿O no? ¿O sigue para allá? No, si sigue Estoy hablando de más Lo que pasa es que Tengo que pegarme la subida Otra vez Acá está lo que les decía El edificio Que tiene esta Piscina gigantesca Laguna de la pirámide Justamente Esas piscinas como gigantes Como de San Alfonso del Mar Así Wow Y aquí hay que sufrir En esta subida Para quedar cansadito Para quedar cansadito Aquí se nota que estamos en cerro En la era de cerro Y mucha gente acá en el cementerio Todavía La continuación del cementerio Por allá arriba Vemos La La autopista De Expucio Norte Estamos en la comuna De Huechuraba Aquí por fuera Del cementerio Parque Santiago Aquí venta de Flores Venta de flores Un clásico Por fin bajadita Por fin bajadita Caballero Cuidado Cuidado caballero Cuidado caballero Y acá el camino Está súper angosto Como pueden ver Súper Súper Angosto Como que no caen Dos autos Acá Aquí estamos Como en la entrada Principal Parece Del cementerio O algo así Donde está Está como casona Y como ven El cementerio Es bastante largo Aquí viene una zona De Del camino De nuevo Muy malo Hay que decirlo Camino para Mountain Bike Wow Este auto No sé qué va a hacer Tanto para auto Como para bici Normal como la mía Es malo Camino O sea Esto es para un 4x4 Y una Mountain Bike Este auto Viene haciendo También su Acá Acá hay canchitas De fútbol Se nota que vienen Varias ligas De fútbol Aquí a jugar En estas canchas Se ve bastante Entrete El asunto Acá Cancha sintética Pato sintético Al parecer Pero bastante gente Ahí Qué malo el pavimento Está muy mal El pavimento Acá realmente Pésimo Pero pésimo Pésimo O sea Muy muy malo Asquerosamente malo Diría yo Y viene el auto atrás O sea Voy a tener que tratar De pasar rápido En esta zona Que viene el auto Para los dos lados Y aquí se ve Más tráfico de autos Justamente Wow Wow Hay una ambulancia Más encima Y no No pasa la ambulancia No puede pasar Qué pasa Ah viene un cortejo Acá mira Un cortejo fúnebre Con razón No puede pasar La ambulancia Viene el cortejo Está complicada Aquí la pasada Justamente Por el asunto Del cortejo Vamos a ver Si podemos pasar Mejor podemos pasar Aquí Aprovechando Esta parada Pero está complicada La pasada Tantos autos Acá Pasando entremedio De los autos Que están Medio parados Si Pasando entremedio De los autos Y ahora Entremedio De la gente También La gente Cruzando acá Cruza Cruza la gente Un taco Más o menos Y a ver Si podemos Seguir Este Trayecto Wow Quien Quien lo iba a pensar Que íbamos a terminar Así Con este tráfico Pero también Tiene que ver Con lo que les decía Yo De bueno Aparte del cortejo Que hay ahí Del día del padre Aquí la micro Hay que tener cuidado Con esta micro Cuidado a micro Ya pasemos ahí Sabes que voy a meterme mejor Acá a la vereda Mejor Ya me aburrí de eso Me aburrí de ese asunto Yo creo que también Es un buen momento Para terminar el video ¿No es cierto? Un buen momento Para terminar el video Acá Hicimos un recorrido Desde ahí De Puente Pío Nono Seguimos por La ciclovía De Avenida Perú Ciclovía Avenida El Salto Y llegamos Cruzamos Bueno Eso en Recoleta Cruzamos Américo Vespucio Y Llegamos a la ciclovía De El Salto En Huachurada Nueva comuna Nueva ciclovía Llegamos acá En Ciudad Empresarial Justamente Que acá estamos Prácticamente En la entrada De Ciudad Empresarial Que hay mucho tráfico Acá Todo esto Y bueno Llegamos Finalmente Acá donde está El cementerio Parque Santiago Así que Un buen recorrido Por esta zona Norte de Santiago Saliendo prácticamente Casi Desde el centro Santiago Prácticamente Ahí donde está La facultad De Derecho De la Universidad De Chile Así que Creo que Un buen paseo Un buen Un buen trayecto Digamos Entretenido Y novedoso Para mí Y quizás Para ustedes También El trayecto La ruta Y espero Bueno A algunos Les sirva También En realidad Si lo piensan Sirve Para los que Trabajen Acá En Ciudad Empresarial Bastante Así que Bueno Amigas y amigos Si les gustó El video Me ayudarían mucho Si le dan un like Y también Suscribiéndose A mi canal Si es que Es posible Me ayudarían bastante Así que Les pido Eso por fa Y comenten Dejen sus comentarios Sus saludos Y lo que quieran Ahí Bueno Y repetir Una vez más Un cariñoso Abrazo Y saludo A los Papás De ustedes Y a ustedes mismos Como papás Así que Disfruten su día Bueno Cuídense mucho Sigan cuidándose Como siempre Y nos vemos En el próximo video Recorriendo Algunas calles Acá No sé si en Santiago O en otra parte Pero Siempre digo lo mismo Pero en Santiago Algún día voy a salir Fuera de Santiago Se los prometo Algún día saldré Fuera de Santiago Ok Amigas y amigos Cuídense mucho Bye pa Chao Chao Hu 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 hu